En la línea telefónica se encuentra Enrique García Mesa, el exdirector de un documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga, que acaba de recibir un premio, el premio del público y el premio de la prensa en el Festival Cine de Guadalajara. Enrique, gracias por tomarnos la llamada, sé que estás un poco apresurado, pero bueno, platícanos un poco cómo va, de qué va tu documental Ayotzinapa, El Paso de la Tortuga. Hola, hola Renaldo. Sí, gracias. Bueno, el documental es la historia, la historia de los jueces, de tres desaparecidos contada por los padres y por los sobrevivientes de aquella noche en Iguana. Correcto. Y es una historia contada desde adentro hacia afuera, o sea, ellos la van narrando todos los momentos. Son ellos los protagonistas, tú hablaste con los padres y con algunos de los sobrevivientes ¿Qué te deja esta experiencia, Enrique? Ay, este... Porque no solamente cine, pues es esto, es una cosa que vamos allá, ¿no? Sí, es un documental que, por ejemplo, en Guadalajara, estoy aquí en Morelia con Ambulante y ahorita está una ropa, o sea, están viendo la prensa justamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Guadalajara, lo que he visto que Ambulante me mandó de Veracruz, de Oaxaca, y lo que viví en Guadalajara, es un choque, creo, pero también es como un choque que provoca el darse cuenta. Entonces, te deja como el darte cuenta de dónde estamos, ¿no? Este, como personas, como país, como comunidad, como todo, un todo. Es que yo si no pues he convertido en un símbolo, pero creo que de pronto en ese manejo se nos pierden las voces de quienes sufrieron directamente en carne propia, una pérdida, ¿no? Creo que lo tuyo va a rescatar esto, la experiencia humana. Este, creo que sí. Lo está haciendo, sí, lo está haciendo, y pienso que por eso pega en, bueno, lo que vi de Ambulante en estos estados, Oaxaca, Veracruz, y ahorita no, viene la prueba aquí, acá, o allá, en Jalisco. Es como que sí la gente se identifica, eso es lo impresionante. Justamente los reconocimientos que le dieron al documental, me gustó mucho, porque fue la prensa y fuera el público, ¿no? Esos dos reconocimientos son... Pues que son los más difíciles de lidiar, ¿no? Creo que sí, pero también a la vez creo que sensibiliza a la gente, y entonces eso creo que es lo que... Te pasa lo que acabas de Guadalajara, o sea, vivirlo, y entonces como comprender, aprender a la prensa, comprender al público, te deja como muy bien, o sea, y entonces los papás creo que sí se sienten arropados, y sí es un micromundo hoy de los 43, pero yo creo que le pega a mucha gente. Pues es un tema no resuelto, es un tema vivo en México. Oye, ¿lo vas a presentar en Guanajuato o estará, no sé si en el Festival de Cine o alguna cuestión aquí? Ahorita no lo sé muy bien, porque terminamos el documental, terminamos como el 3 de marzo, para estar listos en Oaxaca y en Guadalajara. Estamos como viendo la reacción de la gente, lo que está pidiendo la gente, y entonces posiblemente vaya al Festival de Guanajuato, pero también creo que depende mucho de la distribución que Fopro Cine le dé, ¿no? Claro. Sabemos que tuviste un apoyo y un respaldo importante, bueno, pues, de Del Toro, de Fernando Del Toro, ¿no?, para la producción. Guillermo Del Toro. Guillermo Del Toro, perdón. Guillermo es productor de la película. Desde el inicio, o sea, desde que arrancamos el proyecto, de hecho lo arrancamos como juntos entre Guillermo, Berta y yo. O sea, prácticamente lo arrancamos juntos. Yo arranqué a Jorge dos días antes porque me pegaba, y luego vi a Berta casualmente, bueno, trabajar con ella en un proyecto que ya había terminado, y en una plática, así como de entrega a recepción del proyecto anterior, Berta me dijo, bueno, yo le dije, me voy allá. Entonces, Berta dijo, yo quiero entrar, el día siguiente platicamos Guillermo y ella y yo. Yo ya había hecho cositas allá. Bueno, ir a ver, ir a ver solamente. ¿Cómo lograste adentrarte con ellos? O sea, me imagino que también hay, pues no es fácil, ¿no?, empatizar. No, 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 no es fácil. Sí le, sí le, o sea, personalmente sí le batallé un rato porque no confían mucho, pues en el gente que llegaba, ¿no?, o sea, y tienen razón porque hay muchas cosas. Entonces, este, ellos tardaron como en la prisa conmigo, pues, y ya poco a poco, o sea, hicimos como, no diría que es una amistad, solamente fue como un proyecto de irnos conociendo y acomodando, y ellos tienen confianza conmigo y a la cámara. ¿Tu trabajo ya lo vieron completo? ¿Los padres de los 43, la gente que está participando en el movimiento? Pero eso no entendí la pregunta. ¿Ellos ya vieron el documental? No, no lo han visto, lo han visto algunos, solamente. En teoría el documental se va a presentar allá en la normal, y bueno, no sabemos si en la normal o en Isla, en abril. Los papás me pidieron que fuera en abril para que vayan a las familias. Claro, eso va a ser un acontecimiento muy importante. Sí. Sabemos que tienes mucha prisa, bueno, y entendílo, y nosotros nos retrasamos. Nada más preguntarte, ¿qué planes después de esto, cómo se transforma tu idea de hacer cine en México? Relativamente es más sencillo, porque las cámaras son, este, ya son hasta el celular. Pero sí, creo que es como un proceso también importante que tengo que trabajar, este, como arriesgarse y aprender, ¿no?, de los errores y de todo esto. ¿Tu género sería el documental o vas a experimentar otras cosas? Este, a mí me encantaría hacer ficción, mucho, eso es lo que hacía toda mi vida en producción. Pero esto te jaló. Esto me jaló, me está jalando. Es una realidad que supera cualquier ficción, ¿no? Sí. Enrique, muchas gracias por tener la oportunidad de platicar brevemente, sé que vas a tener una conferencia ahorita, pues mucho éxito en lo que sigue, y ojalá cuando en Guanajuato podamos verlo, tengamos la oportunidad de saberlo antes, para estar muy pendientes, ¿no? Y cualquiera otra vez, con mucho gusto. Salen, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Enrique García Mesa es director de esta película, este documental, Ayotzinapa, El paso de la tortuga. He oído varias visiones cinematográficas sobre este tema, pero yo creo que cada director le impone una visión diferente, una sensibilidad diferente, y por lo pronto reconocido por dos premios en el Festival de Cine de Guadalajara, el del público y el de la crítica, el de la prensa. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos, vamos a un corte.